De este apacible rincón de Madrid Donde mis años de mozo pasé Una mañana radiante partí Sin más caudal que viví Por un amor imposible Días de triunfo soñé Y mi fortuna fue tan propicia Que lo alcancé Cómo olvidar el querido rincón Donde el cariño primero sentí Mágica aurora de mi corazón Donde aprendí a soñar Y al camino de la vida Yo emprendí sin más caudal Que la audacia por bandera Y un amor por ideal Con la fortuna me he desposado Doe la compañía para ser soldado Con la fortuna por compañera En sus alas vuelo A donde ella quiera Como un remanso de paz y de amor En mi agitado vivir Este paraje tan evocador Que cosas me hace sentir Es la vida que vuelve de mi humilde niñez Siento ganas de vivirla otra vez Pero entonces yo volaba Como un misero pardal Y hoy mis alas ambicionan Vuelos de águila Caudal Caudal